Un agua del tiempo en vaso de tubo, sin gas. Mira, a mí estos rollos en plan cita ciegas no me van un pelo. Desde mi último accidente sentimental no he vuelto a quedar con las mujeres. Llevo casi un año sin salir de casa. Lo sé, me lo dijo tu prima. Yo no he venido aquí para enrollarme contigo. Mira, tu prima insistió mucho para venirse a verte, para sacarte un poco de casa... Pero ahora que te miro te esperará más, Priki. No estás nada mal. Aunque la camiseta de Señor de los Anillos te delata un poco, pero me puedo integrar en tu rollo. ¿Qué rollo? ¿Pero de qué cojones estás hablando? La camiseta está de puta madre, la película está de puta madre. El libro no lo he leído, pero la película es cojonuda. Yo sí me he leído el libro. Prefiero los libros originales que las adaptaciones cinematográficas. Suelen ser bastante mediocres. Ller, qué pereza. Oye, ¿hacemos alguna cosa? ¿Vamos a algún lado? Lo siento, pero yo he quedado. ¿Cómo que has quedado? ¿Con quién has quedado? ¿Puedo ir con vosotros? Yo he quedado con mi novio. Es que... Se lo dije a tu prima, pero es que ella no me quiso escuchar. Mira, yo quedé así para ir al cine. Mira, tú dile a tu prima lo que quieras, pero dile algo genial. Que hemos ido al cine, nos lo pasamos muy bien juntos. Que hemos ido a la playa y hemos hecho el amor. Tú dile lo que quieras, pero dile algo bonito. ¿Quieres que te traigo una pajilla? Toda mi vida he perdido el tiempo. Una pérdida de tiempo constante. Lo perdí en el colegio y lo he perdido durmiendo como un cerdo sin hacer lo que realmente me gusta. Pintar es lo que realmente me gusta. ¿En qué momento del camino me perdí? Tengo que volver a pintar. Tengo que ser muy bueno. Tengo que hacer exposiciones y vender un montón de cuadros. Luego, me invitarán a las fiestas. Joder con la vecina, tío. Está buenísima, tío. La madre que la parió. Joder. Oye, ¿tenéis que estar fumando esta mierda en mi terraza? Mira, tío. Es un peta, ¿vale? Pasa como cigarrillo liar. Joder, es una puta obra de arte esto. Se ve que es un porro a 3.000 kilómetros de aquí, joder. Que te vayas a cagar, hombre. Se van a pensar los vecinos que somos una familia de yonkis drogadictos, joder. ¿Te crees que son tontos? Pero, tío, se supone que hablo de ese artista, ¿no? Te tiene que ir el rollo ese drogadicto decadente, tío. La autodestrucción, la autoflagelación. Además, te voy a estar en la mente abierta a las nuevas conciencias sociales, tío. La nueva era llega, tronco. Un porro cada día. ¡Claro en Dios, tío! Además, ahora que pintas, tío, ¿quién no te dice que acabas follando? ¿Te lo has planteado? Si yo pintase todas esas mierdas que pintas tú, tío. Estaría rodeado de tías todo el día, tronco. ¿Lo entiendes? Me follo una tía, me follo dos tías, me follo tres tías. Me las follo a todas, tío. Me follo a la vecina, pisto a la vecina, tío. La vecina está de puta madre, tío. Putilla, ¿qué? Me ama, me ama, tío. ¡Mata! ¿Pero son necesarias tantas pollas? Yo no sé si son necesarias o no. Mi forma de ver las cosas, mi mundo particular. Yo no encuentro las pollas que pinto. Me salen y ya está. Mira, puede que mi obra sea una puta mierda. Puede que no ven tan alentó la vida, pero al menos hago algo. No estoy por ahí perdiendo tiempo como otros. Todo el puto día sin hacer nada, hablando el montón de cosas que tienen que hacer y al final nunca hacen nada. Está resentido por no follarte a Beatriz. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Quierta que te se arroguen la cabeza? Vaya pollo, ¿eh? Joder. No te sientes así. No ve que lo has hecho una mierda. ¿No podría ser un poco más fino? Es que si no me ensuciono me siento, pintor. Es necesaria toda esta pintura para vivir la experiencia del arte. Yo estoy de acuerdo que pintes. Pinta un cuadro, pinta dos cuadros al mes, pero no pinta esa cantidad de cuadro, que es un dinero que está tirado a la basura. Padre, yo no pinto para vender. Ese no es el motivo de mi obra. Pero vosotros pensáis que pica solamente pintada para vender sus cuadros. Lo que eres un subnormal. Yo no entiendo cómo le tienes la cabeza comida a los papás con la mierda de la tontería de la pintura, tío. Bueno, mira, te lo tengo que decir. Es mi obligación. Ana ha cortado con su novio. Ana, la hija de la gran puta, la gran cerda, la come todo que no soy vegetariana. Esa es, hagan todos esos nombres raros. Que se gana su fama. Joder, trago muchas dobladas por aquellos años. Pues Ana no traga nada. Está más sola que la una. El novio la ha dejado. Eso quiere decir que está triste y sola en la vida. Eso quiere decir que es un plato suculento. No, que es más fácil que te la folles ahora que hace 15 años cuando estabas enamorado de ella. ¿Hace 15 años? Hace 15 años tenía 9 años. Pero bueno, si tú no dices que tiene que ser verdad. Bueno, arreglame algo con ella, ¿no? Oye, pero ¿por qué coño siempre tienes que hablar de esas cosas entre tú y yo? Se supone que eres mi prima. Tú tienes sensibilidad a esas cosas. Te pareces a mis peores enemigos hablando de sus relaciones sentimentales. Coño, me haces parecer un monstruo. Tío, dejas de hacer dripping en tu cara que pareces Jackson Pollock. Subnormal. No le puga. ¿Qué puta mierda de películas tienes? Que no tienes ni una de decente. Desde Titanic, que no hay buena prima. No, por favor, Titanic, tío. Eso es una mierda de películas, joder. Eso es una película de maricones. Prefiero masturbarme, pediscándome los pezones, viendo portales de disco de prima, antes que volver a pasar por esa experiencia, joder. Pero eso es una peli de mierda, tío. ¿Acaso eres una quinceañera con las tetas limoneras? Llevas zapatillas verdes. Yo qué sé, tío. Es que, ¿cómo estás? No sé si ves de nuevo paciente inglés. Paciente inglés. Necesitas una dosis de romanticismo depresivo con final destructivo. Romanticismo destructivo con final, ¿qué? Pero, tío, por favor, cógete a Ana Alconda, joder. Llegó ayer. De carros anales asegurados, tío. Seguro la crítica lo mejor de este año. Ahora, delicios de la casa, llévalo. A lo mejor, yo qué sé. Ha faltado, tío. Bastante, sí. Venga, tira. Hola, ¿está Ana? Ah, ¿eres tú? Genial. Soy Tony. ¿Tony Nieblas? Sí, coño, que de pequeño todo el mundo me hablaba de hostias. Sí, que estaba un poco gordito. Ese, coño, el cobrado de los cómics. Sí, es cierto, nadie invitaba a las fiestas. Oye, me dijo mi prima que habías preguntado por mí. ¿No le has preguntado? Coño, pues ella me lo dijo. No sé, yo creo que puede ser una buena idea que vayamos a tomar algo. ¿Al cine? Coño, pues sí, al cine. Puede estar guay. ¿Vamos al cine?